El show de Banda, Banda Cavi Y vamos a cumplir los pedidos Para ustedes Arriba, 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 arriba Chaco San Bernardo Para ustedes Vaya, saludo Zapateadito, zapateadito, compadre Para la familia Mancino, saludo Arriba, arriba Para Pilo de Guizamón Vaya, saludo Para el amigo Morcoroni Franco Ceja, buscando una dama Bailamos, bailamos ¡Dale, pibes! ¡Arriba a todos! Banda Cavi, sonando en vivo Una dama para Moscoroni Para los chicos ¡Qué locura, chaqueña! ¡Eso! ¡Enganchadito, enganchadito! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! Los amigos de los jurides Los amigos de Villa Fisneti ¡Ahí estamos! Para Pilo Roja Para Pilo Roja Para el traidor Para Cascarudo Para Cascarudo ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Arriba nomás! El amigo El Cholo Ahí estamos ¡Arriba a todos! Para Morenita Sevis Que está bailando ¡Hola, Saludo! ¡Ahí nomás, Yamala! ¡Dale, dale, dale! Para el amigo César Lucero ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! Para el amigo Mario ¡Sí, señor! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Ahí estamos! Zapatio, 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 Zapatio ¡Sigue, sigue, sigue, sigue la podada! ¡Vamos, Mati! ¡Arriba, arriba, Sango! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta nomás! ¡Buen pan! ¡Vamos, Cholo, vamos, Cholo! ¡Vamos, Cholo! ¡Vamos, Cholo, Cholo, Cholo! ¡A los amigos de Barrio Los Verdes! ¡Y estamos saludando a mi amigo Chanchi! ¡A los amigos de Corzuela, vaya un saludo! ¡Y a todos los chicos de Agrupación Milagros! ¡Sabucay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Enganchamos, enganchamos los éxitos! ¡Guanda Javi, Solando en vivo! ¡Sacudile, sacudile, amigos, sacudile! ¡Esa vez! ¡Fiesta, fiesta, 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 Lelo! ¡Vamos! ¡Para que te muevas! ¡Para mi compadre Coqui! ¡Vaya saludo! ¡Para mi compadre Pupa! ¡Cantante de los gentiles! ¡Saya! ¡Métale! ¡Y enganchamos los éxitos! ¡Aquí vamos! En noches primaverales, a reflejo de la luna, dibujaba en la laguna, cantaba, hice una regalia, aprendiendo que brachar, pasar la vida cantando, y en mis besos y de cantos, pa' me quedan los panales. ¡Zapateo, zapateo nomás! ¡Zapateale, Joquito! ¡Vamos, Joquito Burgos! Para el orejudo Para el cuñado ¡Epa! ¡Vamos, vamos! ¡Zapateale, Chimba! ¡Epa! ¡Allí vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Joquito Burgos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!